Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez hacha. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción Clasificación científica Reino, Animalia, Filo, Chordata, Clase, Actinopterigiri, Orden, Estomiformes, Familia, Esternoctichidae, El pez hacha, Esternoctichidae, Perteneciente a la familia Esternoctichidae de peces marinos incluida en el orden Estomiformes, Distribuidos en aguas del océano pacífico, Atlantic. Distribución Regiones Amazónicas, Bastante amplia en Sudamérica, Brasil, Perú-Bullana, Guayana Francesa, Surinam, Venezuela, Colombia, Bolivia. Forma tiene forma de hacha, Perfil dorsal recto, A partir de una boca pequeña, Situada ligeramente por encima del hocico, arranca la línea ventral carenada que se dobla en semicírculo hacia abajo y se remonta de nuevo hasta alcanzar el pedúnculo caudal. Las aletas pectorales son muy largas, en forma de alas. Biotopo Arroyos de la Selva Amazónica. Coloración Tonalidad de fondo verdosa, a menudo ligeramente violácea con reflejos plateados. El dorso es más oscuro. Una banda oscura longitudinal se dispone entre el opérculo y la raíz caudal. El vientre está recorrido por bandas transversales y regulares. Tamaño 4,5 centímetros aproximadamente. Habitada ampliamente distribuida por todo Sudamérica tropical. Cauces lentos de ríos y lagunas mayoritariamente en zonas con las orillas muy plantadas. Alimentación omnívodo. Alimento vivo, mosquitos, moscas del vinagre, larvas. Alimentos en escamas para peces, lifilizados, no comen del fondo. Diferencias sexuales El abdomen de las hembras es de mayor tamaño que el de los machos. Mediante observación por transparencia de los huevos es posible identificar a los sexos. Temperatura entre 25 y 30 Oc. Agua pH. Ligeramente ácido 5,5,6,5. Dureza del agua. Blanda 5 Oc. 10 Oc. Acuario tamaño acuario, 60 centímetros. Comunitario con otros de su misma especie, como Thoracocharaps stellatus grandes, Gasteropelopus y Caracinibos. Luz apagada, cobertura mediante plantas flotantes, fondo oscuro sin demasiada vegetación. Comportamiento especie pacífica y saltarina, de hábitos nocturnos. Vive en grupos pero con un solo macho. Su compatibilidad es casi absoluta, puede mantenerse junto a otras especies. La especie vive en superficie y puede realizar vuelos planeados de 4 o 5 metros de longitud. Imprescindible que el acuario esté bien tapado. Reproducción desconocida en acuarios. Con respecto a la reproducción existen muy escasos registros de éxitos en este aspecto. Pero en su medio natural en el momento de la reproducción se requieren temperaturas que oscilan entre 25, 28 Oc. Tras un periodo de galanteo donde el macho agita fuertemente sus aletas pectorales alrededor de la hembra. El desobe se da entre las plantas de hojas finas. Los huevos se adhieren a estas hojas y tardan en hacer eclosión unas 30 horas. Las crías nadan luego de 5 días aproximadamente, hasta que alcanzan a desarrollar la típica forma del adulto, 20 días. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!